El Hospital Nacional de Chalchuapa amaneció de fiesta. Cada 24 de octubre se celebra el Día del Hospital a nivel nacional. Lo primero fue dar gracias a Dios con una misa realizada en consulta externa donde asistieron usuarios y el personal de salud. La directora del hospital reconoció la ardua labor que realizan a diario y que ellos, a pesar de las circunstancias, se deben a la población como prioridad. Pues nada más agradecer a nuestros usuarios que nos visitaron este día. Recalcar que nosotros como personal del Hospital de Chalchuapa estamos para servir. Tenemos claro cuál es nuestra función y para quién nos debemos. El hospital está abierto, tenemos excelentes profesionales, tenemos excelente atención. Probablemente en alguna de otras fallemos, como lo mencioné en el espacio que me dieron para hablarlo, pero estamos encaminados a eso. Siempre representando a mi gente para pedir las disculpas del caso en el momento en que alguna vez hayamos fallado. Pero siempre con la buena intención de mejorar, porque a eso nos debemos, de dar una atención de calidad. Los usuarios y el personal de salud disfrutaron de un momento ameno agasajándose al hospital. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.